Y una vez más, la nueva dinastía, en el X Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol, el que diera brillo siempre me existía Tuve que partir y apenas resistía a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita, morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va, tu ausencia se siente más Morenita, morenita cuánto añoro estar contigo Si en ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó Y así se zapatea con la agrupación más joven del Estado de México Dinastía MX Como Santa María Music Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol, el que diera brillo siempre me existía Tuve que partir y apenas resistía a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita, morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va, tu ausencia se siente más Morenita, morenita cuánto añoro estar contigo Si en ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó Que el destino de tus brazos me arrancó No entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó No entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó Y en mi pecho te quedase diferente Supongo que la mente growing